A ver, checate. ¿Qué tal? Buenos días, ya estamos en su programa Iván, el veterinario de la radio y pues hoy es un día bien especial, es primero de… dos de septiembre, dos de septiembre, ayer iniciamos mes y pues bien contentos porque es siempre los inicios de mes, los inicios de semana, siempre tenemos que empezarlos con mucha, mucha energía, mucha alegría. Y por ahí alguien me comentaba hace unas semanas o hace algún tiempo que todos tenemos lo que nos merecemos y efectivamente todos tenemos lo que nos merecemos, nos merecemos estar aquí, nos merecemos estar vivos, nos merecemos estar respirando, estar felices y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a todos los que nos han brindado su amistad, los que nos siguen, nuestros clientes, de verdad es un placer poder atenderles y para nosotros es un gusto que nos estén escuchando. Hoy vamos a hablar sobre la piometra. Habíamos mencionado hace unos programas que la piometra es una infección de los cuernos uterinos, o sea prácticamente del útero. Si ustedes imaginan, visualícenlo en sus casas, a su perrita, a su gatita que tienen ahí junto de ustedes, que sus cuernos uterinos, o sea todo su sistema reproductor es como del grueso de un fideo, exagerado de un fideo, así delgadito. Y cuando tienen la piometra, que es el padecimiento que les voy a comentar ahorita y el por qué se origina, hagan de cuenta que se hace como cuando ustedes toman un pedazo de chorizo, así que es grueso, 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 o la moronga, la rellena, así se puede ver un útero lleno de pus por este padecimiento que es la piometra. Pero, ¿qué es en sí la piometra? Bueno, es una infección de los cuernos uterinos en donde se clasifica en dos, abierta y cerrada. La cerrada es en donde el cervix, o sea la parte donde está más cerquita de sus genitales, de su gatita o de su perrita, cuando está cerrada no va a haber secreción, por lo regular se contiene o se queda nada más en los cuernos uterinos, o sea en la parte de arriba del sistema genital de la hembrita, ya sea perrita o gatita. En el caso de la abierta, es donde vemos que hay secreción de pus, o sea ahí en su vulva van a estar secretando un poquito de contenido, van a tener pus, van a tener de color rojizo, café o verdoso. Eso quiere decir que ya hay un problema mucho mayor. Pero, ¿cómo identificar la piometra? Bueno, número uno, toman mucha agua. Eso se debe a que hay bacterias que ya se están colectando en el sistema, obviamente reproductor, y lo que están haciendo es que están ascendiendo esas bacterias hacia los riñones, por lo tanto el cuerpo de los animales, al igual que el de nosotros, es tan maravilloso y tan espléndido, que les provoca que tomen agua para que traten de desalojar esas bacterias. Pero, ojo, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo un ultrasonido, como los que puede realizar nuestros amigos de EXPED, se va a ver que también los riñones empiezan a entrar en ectasia, y ustedes dirán, ¿qué es la ectasia? Bueno, es la colección o la colecta de líquidos, generando que el riñón se vea más grandecito de lo normal. Eso también es un indicio de cómo podemos buscar una piometra. La otra parte es, aparte de la sed y de que obviamente lo podamos diagnosticar con el tema de los riñones que les había comentado, es que dejan de comer, generalmente tienen mucho dolor. El espacio que está ocupando es como si estuviera gestante, o sea, como si estuviera embarazada su perrita o su gatita. Entonces, imagínense, desplaza los intestinos, hay vómito, hay diarrea, y generalmente también se ve acompañada de otras infecciones. La última en la que nos podemos dar cuenta como veterinarios, pero también como dueños responsables, porque hay gente que ya me ha comentado que a partir de que escuchó nuestro programa, se compró su termómetro y toma la temperatura de sus mascotas para identificar si hay algún problema, y con esto acudiría al veterinario. Bueno, otro de los síntomas es precisamente ese, hay mucha fiebre. Recuerden que en perros y gatos la temperatura es de 38.5, si está arriba de 38.5 es febrícula, si pasa de 39 es una fiebre ya como tal. Entonces, por lo regular tienen fiebre, porque al final de cuentas esa pus es un cuerpo extraño dentro del organismo de nuestra perrita o de nuestra gatita. Ahora, ya sabemos cómo identificarla, ya sabemos qué es esta enfermedad, pero ¿cómo podemos tratarla? Bueno, la mayoría de los casos, por eso se les pide que esterilicen, que seamos dueños responsables y que esterilicen desde una edad pues temprana, por lo regular en el caso de las gatitas y las perritas de 6 a 8 meses es cuando se presenta el primer celo, a partir de ahí ya se pueden operar. Pero, ¿cómo podemos prevenirla? Bueno, uno, número uno sería definitivamente la esterilización. Si ya tenemos el problema de la piometra, lo más correcto es hacer resección quirúrgica, o sea, una ovario, esterectomía, retirar ovarios, retirar cervix, retirar cuernos uterinos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, pues ya no va a ver en dónde se colecte esa pus. La pus generalmente de este tipo se va a colectar pues por cambios hormonales, por algún quiste, por algún mioma, incluso en algunos casos se ha sabido de perritas que bañaron y que hay gente que pues tiende a lavar los genitales y eso hace que dé el paso de bacterias hacia adentro y pues se termine infectando como tal y presenta el problema este de la famosísima piometra. Insisto, la única corrección que se puede hacer es quirúrgica, no podemos hacer o dar tratamientos. Si dan tratamiento para, por ejemplo, hay algunos médicos que recomiendan tratar con hormonales como oxitocina para generar contracciones y que salga la pus. Hay algunos que indican antibiótico, pero si es una cantidad grande de pus pueden pasar dos cosas. Con la oxitocina se generan contracciones. Lo que va a generar las contracciones es que puede incluso romperse el útero. Pero vamos a seguir platicando acerca de esto para cerrar el tema e iniciar con todas sus preguntas de nuestro auditorio en un ratito más aquí en su programa Iván, el veterinario de la radio. Estás escuchando tu programa Iván, el veterinario de la radio. Manda tu WhatsApp para aclarar todas tus dudas sobre tu mascota. Regresamos. Del norte. Hasta el sur. Desde la costa. Yo venía a mi casca a ver con una cinta morada. Hasta la montaña. Desde Orizaba para el mundo. Ori Estéreo. Orgullosamente mexicana. Y tú, ¿conoces lo que comes? ¿Sabías que el pollo es rico en Complejo B? Ayuda a conservar la energía que nuestros músculos necesitan para poder realizar cualquier actividad física. Visítanos en nuestra sucursal Practipollo, Oriente 3, entre Norte 8 y 10, Colonia Centro, Orizaba, Veracruz. O llámanos al 272-72-446-54 para atenderte a domicilio y danos el gusto de ofrecerte el mejor pollo de la ciudad. Practipollo. Sabor, confianza y rendimiento en tu mesa. Ahora, entérate más de todos los beneficios de consumir pollo en pollosanantonio.com.mx y pasa la voz. La COFES se trabaja para que exista más competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio. Yo prefiero la entrega más rápida. A mí me gusta que aseguren la mercancía porque así evito pérdidas. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFES, visita COFES.mx. En Media Planning Publicidad, hacemos crecer tu negocio. Promovemos tus productos o servicios ante más de 150 mil personas al día. Pantallas electrónicas, autobuses, espectaculares, radio, vallas móviles y redes sociales. Contáctanos vía WhatsApp al 272-2013-0972. O búscanos en Facebook y nosotros te asesoramos. Posiciona tu marca y genera más ventas. Media Planning Publicidad. Hacemos crecer tu negocio. La PMA te invita este 8 de septiembre al gran cierre del Ambientón Festival Ecológico. Con la participación de Bayron, Viri, la hija del pulpo y fan del recodo. En el centro de espectáculos La Concordia. Boletos, llevando tu basura electrónica. Canjea en Centro, Huiloapan, Mendoza, Nogales, Río Blanco, Aculcingo, La Perla, Ixguatlancillo, Mariano Escobedo, Aquila y Maltrata. No olvides que la PMA protege lo que es de todos, el medio ambiente. Mexicánex al grito de guerra. Mexicanos al grito de guerra. En México somos mexicanos y mexicanas. ¡Defendamos nuestra identidad de independencia, de influencias extranjeras! ¡Viva México! Manda un WhatsApp pa' cotorrear. Ya te la sabes, ¿cuál es la clave? Para mascotas felices, consulta a Iván, el veterinario de la radio. ¡Regresamos! Ya estamos de vuelta en su programa. Iván, el veterinario de la radio. Y como les comentaba, el tema de la piometra también, y ojo, pongan atención, porque acuérdense que siempre hay premios y puedo preguntar alguna de las, del tema que estamos desarrollando, algunas de las cuestiones del tema que estamos desarrollando. Recuerden que la corrección únicamente es quirúrgica, es decir, con cirugía. Entonces, hay médicos que les comentaba que indican uso de hormonales, uso de antibióticos, pero eso puede incluso reventar el útero y causar un problema mayor. Entonces, siempre la corrección va a ser quirúrgica. Es una cirugía de alto riesgo, se debe de tratar en los primeros días de aparición, o sea, si ustedes descubren o su veterinario descubre que tiene este tipo de problema, pues enseguida hay que tratarlo. Y ojo, les comentaba que en el tema del sistema renal puede ser que los riñones hayan colectado mucha agua, eso se le llama ectasia. Bueno, para eso es necesario que en el caso de pacientes que han padecido piometra, siempre es importante que lleven su seguimiento con nuestros amigos de EXPED, Imagenología Veterinaria, para que puedan determinar si el riñón regresó a su tamaño o sigue cásico, es decir, sigue colectando agua. Eso es bien importante para saber si posteriormente o va a tener un problema renal crónico o ya tuvo alguna afectación en sus riñones, ya sea en uno o en ambos. Para eso es importante que lo traten con un ultrasonido, ese tipo de ultrasonido es bien sencillo, con nuestros amigos de EXPED no es nada caro y sobre todo tienen un servicio profesional. Esa es la forma en la que tratamos, prevenimos y sobre todo le damos seguimiento al tema de la piometra. También comentarles, hay algunos casos de perritos y de perritas y de gatitas que pueden llegar a fallecer incluso después de una cirugía, porque pues el sistema, todo el sistema sanguíneo se va contaminando con esas bacterias. Pero bueno, ese es el tema del día de hoy, ya estamos recibiendo sus mensajes, pero para esto quiero saludar a mi carnal Luis Ramírez, el galletita. ¿Cómo estás carnal? Buenos días. Buen día Iván, muy bien, muy bien hermanito, aquí ya estamos a sus órdenes. Recuerden, líneas telefónicas en cabina, ya pueden llamar 272-72-509-99 y 272-72-599-05, el WhatsApp. Ya pueden mandar también sus mensajes con sus preguntas, 272-72-509-99. Para los que no saben también, Luis, aparte de que has recorrido todos los programas, también tienes el de la hora romántica, ¿no? Sí. ¿Cómo sería el teléfono en la hora romántica? Lamentablemente tengo el de la hora. Ay hermano, es que me das pena. 272-72-509-99 y 272-72-599-05, el WhatsApp, 272-72-509-99. Ahí está, para que se animen a hablar más, ya sea de la forma como de locutor así más formalona y de la hora romántica. Bueno, pues, ¿tenemos mensajes, amigo? Así es, dice, buen día, médico Iván. ¿En cuánto sale la esterilización de una perrita chihuahua? Chihuahua, 1,400, todavía con el precio del año pasado, porque ya subieron algunos costos, sobre todo en insumos, pero 1,400 es su costo. Mi gato lo llevé al veterinario y me dijo que tenía infección por el alimento y eso le causó fiebre de 42 grados. Nos dio tres inyecciones para que se las pusiéramos una diaria, pero mi gato siguió igual y desde más antes, cuando se enfermó, se fue secando y pues se murió. En realidad, ¿qué pudo haber sido la causa? Bueno, yo quiero pensar que a lo mejor el tema fue que tuvo algún tipo de problema viral, a lo mejor una panleucopenia felina y para esto qué bueno que manden este tipo de mensajes. Si por X o por Y motivo tienen que acudir con su veterinario y este les dice, ¿saben qué? Le voy a dar el medicamento y usted lo inyecta en casa, preferentemente pues no lo hagan. Si tienen tiempo, mejor llévenlo al veterinario y que lo esté checando constantemente todos los días que lo esté inyectando, porque el veterinario podrá determinar, a lo mejor ya se ve más deshidratado, a lo mejor se ve más anémico mi paciente. Entonces, nosotros como médicos veterinarios estamos preparados para hacer algún tipo de intervención en esos casos. Tenemos una llamada, buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días veterinario. Buenos días, dígame usted. Mire, una pregunta. Yo tengo dos gatitas, ya son adultas, tienen un año y están esterilizadas desde a tempranedad, así como lo recomiendas. Sí. Pero veo que últimamente los gatos, los de los vecinos, van a meterse y vaya, las molestan queriendo tener celo. Sí. Pero también orinan en todas las esquinas de mi casa y huele horrible. ¿Qué puedo hacer ahí al respecto? Pues mis gatas están esterilizadas, pero los gatitos machos llegan. Ok. ¿Le contesto al aire? Gracias, mi amable. Muchas gracias por comunicarse. Bueno, pues vamos a prácticamente a darle malas noticias a esta persona que nos llamó con sus gatitos. Mire, hay una situación que se llama ovario vestigial, hay ovario vestigial quirúrgico y hay ovario vestigial, vamos a decirlo así, fisiológico. A veces las gatitas llegan a tener un pedacito de ovario y eso desarrolla el ovario como tal y siguen entrando en celo y siguen llamando la atención de los gatos. Y la otra, el quirúrgico, se le conoce quirúrgico porque hagan de cuenta que al operar, como no pueden llegar hasta el ovario, de repente hay algunos médicos veterinarios que no son tan hábiles operando y llegan a dejar un ovario. Bueno, entonces cuando el muñoncito del ovario se queda y no lo pueden jalar, no lo pueden, se lo estoy explicando en términos coloquiales para que lo entendamos mejor, porque tiene todo eso un tema científico y un tema en el que les puedo explicar con un nivel muy médico, pero estamos hablando de que quiero que me entiendan así a grosso modo. Hagan de cuenta que no puede jalar tanto el ovario porque les da miedo que lo vayan a reventar, entonces lo que hacen es que nada más les hacen histerectomía, es decir, quitan los cuernos uterinos pero dejan los ovarios. Por lo tanto, los gatos y gatas van a seguir orinando, van a seguir marcando su territorio y las gatitas van a entrar en celo. Así que si usted gusta puede acudir con nuestros amigos de Exped que busquen el ovario y yo la puedo operar o podemos operar a esas gatitas, porque probablemente ese sea el tema que tengan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué alimentos son buenos para los gatos? Para los gatos, si quiere un económico puede darles cachau, no les recomiendo nada, nada whiskas, porque pueden generar, tiene mucha sal y puede generar problemas o en su efecto gatina, pero he sabido de gente que me comenta que con la gatina se ponen gorditos, entonces el mejor y más económico sería cachau. Dice, ¿qué tal? Buenos días, médico veterinario, ¿por qué mi perra tiene la nariz fea? Como si estuviera cambiando de piel. Ese es un diagnóstico que tenemos que hacer, pero entra en… bueno, no en varios, entra específicamente en dos. Que tenga una enfermedad que se llama lupus eritematoso, que es un problema en el que el sistema inmune ataca su propio cuerpo y por ahí podemos empezar el diagnóstico. Y la otra es que tenga un problema respiratorio y acrónico como moquillo. En cualquiera de los dos casos, yo lo puedo tratar. Recuerden que nos ubicamos en Avenida Juárez número 4, en los límites de Arroyo Blanco y Nogales, en Avenida Juárez. Puede llamarnos y con gusto le podemos checar, pero sí tiene solución. Nada más que no lo deje, porque si es lupus, tiene que ser tratado con esteroides. Y es un tratamiento largo, pero si usted lo deja, va a llegar el momento en el que también empieza a tener pérdida de pelo. Y a veces este problema, la trufa cuando se empieza a marcar así, que así se le llama la nariz de los perritos, la trufa cuando se empieza a marcar así, se puede extender así de todo el pelo y a veces lo confunden con sarna y llevarse años. Me ha tocado pacientes que llevan años con ese tipo de padecimiento y al no ser bien diagnosticados, porque acuden con médicos chafas, porque no lo vamos a decir de otra manera, pues están tiempo y tiempo y tiempo así con ese padecimiento. Entonces, no lo echen saco roto, acuda de inmediato con nosotros para que le podamos dar pronta solución a su caso. Buenos días, veterinario. Una pregunta, le descubrí garrapatas a mis perros. ¿Qué líquido me recomienda para asear los lugares donde duermen y para la casa? Gracias por su atención. Le recomiendo cualquier permetrina. Vendemos de varias marcas en el consultorio, aproximadamente de 180 a 220 pesos. Es un frasco de 100 mililitros y lo diluyen 2 litros de agua. Nosotros le damos las indicaciones porque tiene que ser con ciertas indicaciones y ciertas restricciones de cualquier insecticida. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta al veterinario Iván. Recogió una gatita, tiene aproximadamente 4 meses. Solo come croquetas mínimo, yo creo que es Minino Plus. Está muy flaquita, pero no acepta otros alimentos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué desparasitante se le puede dar? Gracias. Siempre hemos comentado que Prantel Plus también lo vendemos en el negocio. El costo no estoy seguro, pero pues no pasa de 60 pesos. Y antes de desparasitar, yo le sugiero que también le demos una revisión porque pudiera ser algún tema de alguna anemia o algún otro tipo de padecimiento. Pero de igual manera, si acepta ese alimento, pues está bien. No le veo mayor problema. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No habrá un perro Doberman para cruzar? ¿Mi perrita está en celo? ¿O qué puedo darle para calmarla? Lo que le puede dar para calmarla es una esterilización y le sugerimos que no crucen a sus perros nada más así. Recuerden que hay sobrepoblación de perros. Este programa es para motivarlos, estimularlos e invitarlos a que vacunen, desparasiten y sobre todo esterilicen a sus mascotas y seamos dueños responsables. Pero preferentemente no la crucen. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Iván y Galleta. ¿Me puedes decir cuánto cuesta la vacuna de perrito para las pulgas o si tiene talcos para pulgas? Excelente fin de semana. Bueno, no hay como tal vacuna para las pulgas. Sí hay una ampolletita que se les pone en el dorso, pero si quiere talquito, tenemos talco desde 100 baros ahí en el negocio. En Black Walls y Rios Veterinarios. Dice, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. ¿En dónde encuentro este alimento? Y nos mandan, es un alimento que se llama Chop, adulto. Chop. En San Cayetano, en San Cayetano. Y por ahí que se mochen con algo porque ya le estamos haciendo mucha publicidad. Dice, ¿puede venir a domicilio para esterilizar a mi perrita Doberman? Claro que sí. Tiene un costo un poquito mayor porque recuerden que hay que hacerlo de manera muy aséptica, pero si ustedes gustan, puede ser. Se pueden comunicar conmigo al 272-114-0683 y con gusto les puedo llamar. Resolvemos el… Bueno, más bien me comentan por dónde viven y ya yo les comento costos y demás. Y me explican bien la situación del por qué quieren que se operen en casa. Buenos días. Disculpe, tengo mi perrita Poker de 11 añitos. Y últimamente cuando va al baño y le toco sus chichitas, se queja y se restrega en la pared su oído. Dios lo bendiga. Bueno, en el caso de sus mamas, probablemente tenga cambios hormonales, probablemente no esté esterilizada. Si está esterilizada, de todas maneras puede ser que tenga cambios hormonales, o sea, operadas o no operadas, pueden tener cambios hormonales. En el caso de las orejas, por lo regular, el Poker siempre tiende a presentar otitis media o interna. Esta es una infección ya sea por hongos o por bacterias. Entonces, le sugiero que le demos una revisión, si tiene cura, si tiene tratamiento, pero necesitamos saber qué es el problema al que nos enfrentamos. Para eso, se le puede indicar, ya sea en el caso de una micosis, le podemos recomendar algún antimicótico. En el caso de una infección, algún antibiótico con un desinflamatorio para corregir ese tema de sus orejitas. ¿Qué tendrá mi perrita Golden? Se rasca mucho los oídos y hasta llora. Es adoptada y también se muerde las manitas. Ok, probablemente tenga alguna dermatitis, pero adoptados y recogidos, regalados, vendidos y como sea, todos presentan los mismos padecimientos. Le sugiero que acuda con nosotros a consulta para que le pasemos el microscopio y mediante eso podamos determinar cuál es el parásito que tiene o el hongo que está presentando. Y antes de que nos empecemos a despedir, quiero mandarle saludos a toda la gente que nos está viendo también en Facebook Live. Recuerden que estamos en Black Wolf or Izaba. Me preguntan por costo de esterilización de un gato macho. Márqueme porque no tengo todos los costos. Saludos a Luis Ramírez, a Tutocayo. Luis Ramírez, saludos a... Ah, saludos a Dalia, nuestra fan más pequeñita del programa. Saludos a Dalia, a toda su familia. También es parte de la manada de Black Wolf o Izveterinarios. Muchas gracias. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es la solución que se le da al problema de la piometra? Le vamos a regalar una ampolleta por parte de nuestro patrocinador oficial, Expet, una ampolleta contra pulgas que tiene un costo de 260 pesos. Así que, si saben cuál es la solución que se le da a la piometra, márquenos, nos dicen. Recuerden que no hay muchos chances. Si escucharon el programa, fui bien claro en cuál fue la solución que se le da al problema. Si no, pues lo sentimos y la seguimos guardando para la próxima. Saludos de verdad a toda la gente que nos está viendo. Tenemos pues nueve personas, poquitos pelos, pero bien peinados, como dicen. ¿Tenemos otra pregunta, amigo? Ok, recuerden también, nosotros realizamos cualquier tipo de cirugía, vacunas, desparasitaciones. Tenemos toda la ropa con el 50% de descuento. Todavía lo que resta del mes. Y ya tenemos una llamada. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la solución que se le da a la piometra? Pues es solo por cirugía, nos comentaba. Exactamente. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de usted? Aldo Fidel Sáenz. Aldo Fidel Sáenz. Ok, pues ya se ganó su ampolleta. Puede pasar el día de hoy únicamente al consultorio. Y con gusto nada más con su nombre y su INE se la entregamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias por estar pendiente de nuestro programa. Bueno, amigo, pues nos vamos. Gracias a toda la gente. Gracias, amigo, como siempre, por echarnos la mano aquí en Controles. Gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de estar aquí frente a todo el auditorio en una de las radios más importantes del país. Yo soy el doctor Iván, líder de la manada de Blackwell Servicios Veterinarios. Y como diría el Molecula, si Dios y usted nos lo permite, el próximo sábado nos estamos escuchando aquí en su programa. Iván, el veterinario de la radio. Este programa.